¡Van los enamorados! ¡Van los enamorados! ¡Van los enamorados! Me había dicho que el amor es así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me... ¡Oye, qué bonito tema! La experiencia más amarga ¡Escúchalo! Me habían dicho que el amor era... ¡No es la sensación diapólica! Hoy te la triste ¡Vamos a hablarlo! ¡Escúchalo! ¡No es la sensación diapólica! Un amanecer, tal vez una mañana Porque alguna vez te darás cuenta que me amaste de verdad Y que será, porque si tú te vas ya no te esperas Ya me pegué en mi diente Si me dolerá, pero no esperas que tú quieras volver Y entonces volverás, recuerdo en tu amor ¿Por qué tú quieres ver? Esa noche a tres de disco, Sertánez De la gente de la Campa y Toluca Estado de México, que bailes ¿Cómo estarás? Porque en tu amor y en tu amor se volverán Como en tu decisión Mr. Rocky Esa noche a tres de disco, Sertánez Que el amor es así Felicidades Yo no sé por qué no quise escuchar García Hoy te alegras y me toca vivir De la gente extra cuepa Y sea más amarga Me habían dicho que el amor era así Y hoy me pido que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Esa noche Miren vuelto a la soledad Y no voy a llorar Cuando te voy a partir Trotar de mojar ¿Sabes? Cinco, cuatro Dejarse Díaz, 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 díaz Dios, que no voy a llevar Esa noche Si te quieres marchar Bueno chicos Sorrede a tu lugar Hola, al mundo más feliz Nosotros nos están dejando los chicos Guantamos para ti ¿Cuál es los auténticos amazona? Esa noche Escucha Adiós Adiós El famoso libro Y para sonido No me gusta, no voy a llorar Cuando te voy a partir No te voy a morir Esa noche Si te quieres marchar Yo no voy a ir Organización comadreja Adiós El famoso libro Y para sonido Platino Estéreo Algo dice ya sea El New York Son los super auténticos Kids